Pues ahora nos vamos a dar el caprichín, atención, con esos discos de chocolate con frutos secos, también conocidos como... Mendiegos, eso es. Fíjate, oye, qué nombre... Más curioso. Me gusta más el de discos, fíjate. Discos de chocolate, queda así más... Sí, 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 sí. Me recuerda más a los frisbee, así en el verano. Y el caso es que es una preparación de estas, una pasta de té que se llama Petit Food, que llaman en francés... Ah, Petit Food, muy bien, también. Exactamente, queda un poquito de pereza hacerla porque son preparaciones muy pequeñas y que son de bocado. Lo típico que dicen las madres es, jo, me cuesta más a mí prepararlo que a ti comértelo, ¿no? Pues sí. Pues esta se prepara también en un momentito, o sea que no da ninguna pereza y ojo que es súper chula y súper rica. Oye, va a tomar con el té. Pues venga, vamos a ello, vamos a repasar esos ingredientes. Vale, tenemos por aquí chocolate negro, 200 gramos de un buen chocolate negro. Aquí el chocolate negro es principal protagonista, con lo cual tiene que ser de buena calidad. Un poquito menos la mitad de chocolate blanco. Necesitaremos frutos secos y frutas secas de muy buena calidad y sin tostar, por supuesto, y sin sal también. Pipas de girasol tenemos ahí, perdón, de calabaza. Tenemos por aquí avellanas sin tostar. Tenemos frutas secas, pues un poco de coco, pasas, mango, papaya, un poquito de cada. Y luego por aquí tenemos un mix que lleva arándanos, almendras, pipas de girasol, lleva también algunas nueces, nueces pecanas que son estas morenitas que se usan mucho en Estados Unidos. Frutas secos, pistachos, que no es muy habitual encontrarlos sin tostar y sin salar, lo más habitual es encontrarlos así. Bueno, con ese tipo de frutos secos que encontréis podemos hacer unos discos de chocolate maravillosos. Ojo, y prestando atención de no ir picando, porque esto es una tentación permanente. Si habéis notado, yo estaba salivando más de la cuenta. Era por eso, por el repaso. El repaso, es que es inevitable. Bueno, pues del repaso ya sabes lo que toca ahora, pasar a la acción, ¿eh? Pues vamos a la acción. Tenemos por aquí los dos chocolates. Diferencias a la hora de derretir chocolate negro y chocolate blanco. Notables las diferencias. Notabilísimas, claro que sí, porque tenemos el chocolate blanco que casi no lleva lo que es cacao y lleva muchísimo azúcar. Con lo cual... Se quema mucho antes. Hay que tener mucho más ojo con el chocolate blanco que enseguida se quema. El chocolate negro hay que tener cuidado, pero no tanto. Entonces, tenemos el microondas puesto a potencia mínima. Vamos a poner intervalos de minuto y medio en esta primera y luego ya con mucho cuidado. Y el chocolate blanco saldrá bastante antes que el negro, eso seguro. Se derretirá bastante antes, ¿vale? Está clarísimo. Muy bien, pues vamos con los dos. Venga, pues nos vamos hoy, ¿eh? Para allí. Si no podemos hacerlo... Con nuestro amigo microondas, que nos vale para todo. Para un roto, para un descosido. A mí me gusta mucho y a la hora de derretir chocolate me gusta mucho porque no entra en juego el agua, que ya sabéis que es gran enemigo para hacer decoraciones o chocolate crujiente. Por supuesto. No para, por ejemplo, hacer un chocolate a la taza. O sea, entonces el baño María, pues bueno, siempre un despiste, una salpicadura, te cae agua y la has liado. Adiós, adiós. Oye, que tengo yo aquí atascada una... Sí. Mientras vas manipulando los utensilios. Otra frase de estas de madre. Más me vale comprarte un traje que invitarte a comer. Sí. Era un clásico. Me sale más barato eso es. Va un poco en la onda, ¿no? Me sale mucho más barato, efectivamente, comprarte un traje que invitarte a cena. Lo voy a comer. Lo voy a comer, ¿no? Sí, 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 sí. Eso también de la sabiduría popular. Ojo, ojo. A ver, a ver, a ver. Esta frase, se la he oído decir yo un camarero a una comensal. A ver, ¿esa? Esa frase. Ojo, sale más barato, comprarte un traje que... O ese camarero, chapó, trabajo bien hecho, eres un crack. Arriesgando o ya a lo mejor se conocían, que también puede pasar o tienen cierta familiaridad, ¿no? No, creo que no era el caso, por lo que me contaron, y creo que no ejerce el puesto hoy en día como es normal. O sea, que me parece lo peor, el mayor horror que le puede decir un comensal a una comensal. O sea, un camarero a una comensal. Madre mía, qué... Sí, un poco en la línea de sí, de lo intromisivo. Vamos, de la falta del respeto total y absoluta. Y mientras estábamos reflexionando, que te has puesto aquí a hacer manualidades y no nos lo estás contando. Tenemos por aquí, dos triangulitos de un cuadrado, he hecho dos triangulitos. Entonces, con esos triangulitos lo que vamos a hacer son cornetes de chocolate. ¿Cómo los hacemos? Cornetes de papel para meter chocolate, ¿vale? Tenemos dos triángulos, uno ya lo he hecho. Eso es... Sí, ¿no? Creo que sí, pero no lo aseguraría yo que tuviesen aquí... No, estoy seguro, pero sí, por ejemplo, escalenos. Lo que vamos a hacer, dejamos la forma del triángulo y nos llevamos un pico a la mitad de uno de los lados. Y el otro lo recogemos. Y si os fijáis, aquí ya se adivina la forma de un cornete, de un cucurucho. Nuestra mano va a ser la que haga de sostén. Anda. Y vamos girando por dentro. Claro, hasta que los tres picos del triángulo se junten en uno. Cuando ya lo tenemos así, nos fijamos abajo. ¿Veis? No hay ningún hueco. Correcto. Es por donde se podría escapar el chocolate. Muy bien, si no, subimos un poquito. Es técnica más depurada. Pues mira, parece una tontada y mira que yo soy zoquete para las manualidades, pero esto requiere un poco de práctica. Eso sí, una vez que lo haces una vez bien, ya te va a salir siempre. Y mola, mola mucho y da mucho juego, porque te permite hacer decoraciones para tartas, galletas, en cualquier bizcocho echas un poco de chocolate derretido. Eso da muchísimo, muchísimo juego. Es como un biberón de un solo uso. Efectivamente, y es la manera de garantizar que no se va a escurrir por la parte de abajo. Claro, porque, y además diréis, ¿por qué no usamos un biberón? Porque aquí vamos a meter chocolate caliente. En los biberones no se puede meter líquido caliente, porque se produce vapor y entonces escupe. Cuando le das la vuelta, petardea la salsa, el chocolate o lo que sea. A ver, ¿por aquí qué tenemos? Por aquí tenemos paciencia. Vale. Porque aún le falta bastante, así que vamos a ir de intervalos, de intervalos, de un minuto en un minuto. Insistimos con especial ojo al chocolate blanco, ¿vale? Muy bien. Un momentito de nada. Oye, pues mientras me vuelves a hacer el tutorial de esto. ¿Quieres probar tú? Venga. Venga, ahora probamos. Oye, que no me ha quedado mal, ¿eh? A ver, ahí está Nassam, que viene el profesor Millavi. Ahora, no lo quiero soltar. Está bastante bien, está bastante bien, pero para ser el primero te aseguro que está muy bien. He visto cosas que la primera... Hombre, pero a mí me haces peores. Mayores engendros. Pero sí que es importante que tenga un poco de estabilidad para que cuando lo sueltes, que en algún momento hay que soltarlo, pues no se desmorone. Claro, es que lo tengo aquí pegado a mí como si fuera una entorcha olímpica, no lo quiero soltar para que no sea. Y todo el programa ya hay, Tana, con su cornete ahí. Pues está muy bien hecho, no se desmorona. Pues seguimos, no pasa nada, pero eso, es importante que los tres picos se doblen para que aguante un poco de movimiento y que no se desmorone. Claro, ves, yo al mío no le podría someter a semejante trajín. Pues es importante, porque tiene que aguantar el peso del chocolate que metamos dentro y luego pues que reciclable también. El próximo me saldrá de 10, seguro. Te prometo, Aitana, que te ha salido muy bien para ser el primero, que yo el primero que hice, bastante, bastante peor. Y en dos días de práctica te salen ya ni que laos. Fijaos, el chocolate blanco ya está derretido y aquí el negro, si os fijáis, algún tropezón todavía tiene. Sí. Es cuando hay que sacarlo y ya a base de movimiento terminamos de derretirlo. De fundir, o sea, ahí queremos una pasta completamente homogénea. Y sobre todo que quede cremosa, porque si lo derretimos más vamos a tenerlo muy líquido, de tal manera que luego, si queréis hacer letras o decoraciones o discos, al estar muy líquidos se desparraban. Mientras que si está cremoso vamos a poder hacer montoncitos con relieve. Y aquí queremos discos o pastas de té para invitar a nuestras amistades a las 5 de la tarde, sacar la vajilla esa buena. Claro que sí, como si viene el embajador, efectivamente. Y tomar así la taza de té con el meñique así en alí. Levantado, cosa que me da mucha rabia también. Y que la hago. No sé por qué debo tener algún antepasado, porque lo hago sin darme cuenta. Yo también lo hago y luego tengo que hacer así. Sí. ¡Mirad por aquí! Cono perfecto. Porque para rellenarlo también es importante un truco. Tenemos los tres picos que se doblan aquí. No sé si se aprecia. Ahí están los tres picos que se doblan ahí. De acuerdo, un sombrero de tres picos. Es ahí sobre donde tenemos que echar el chocolate. Porque si lo echamos en el lado contrario es más fácil que se abra. Mientras que si lo apoyamos, si lo echamos ahí, hacemos fuerza y aún se refuerza más la manga pastelera. Que tenemos de un solo uso. Muy bien, perfecto. Ahí está. Qué maestría. Era una operación que era delicada. Pues ya ves que... Y ahí está. Superada totalmente. Si hubiera sido con mi cono, el resultado hubiera sido distinto. Mi cono, que también es una isla griega, si no me equivoco. Sí. Un chiste malísimo que me acabo de marcar. Pero bueno, lo tenía adentro y había que soltarlo. Y no y hacía tiempo también. Como siempre decimos. Yo creo que tu audiencia, bueno y la mía también, necesita de vez en cuando un poquito de gasolina. No hay que mala consultarla. Del humor, eso es. Muy bien. Cortamos el piquito directamente a la basura. Ahí está. Muy bien. A ver si efecto lienzo. Y ahora nos vamos por aquí y lo que hacemos es montoncitos. Lo que decíamos, si el chocolate está muy líquido, esto se convierte automáticamente en un desparrame. Mientras que si está así cremosito, pues casi hace un bombón. Sí, sí, sí. Se levanta y bueno, un poco bajará, pero no demasiado. Qué bonito. Venga, vamos a ir poniéndole que luego vamos con los frutos secos y frutas secas. Por cierto, ¿te has comido alguno? Que he echado la cuenta y faltaba. No, que va. ¿No? ¿Por qué lo preguntas? No sé yo. No. Antes de que endurezca el chocolate, vamos poniendo el surtido de frutos secos que a nosotros más nos guste. Oye, qué preciosidad. Un poco al libre albedrío. ¿Sí? Nueces, pistachos, pipas de finasol. Ya he visto, ya he visto que no hay un orden claro. No. Un poco como te viene la inspiración. Pues ahora aquí, ahora y ahora van a ser unas pastas deliciosas. Sí, lo que mola yo creo que es incluso que cada una salga de una manera. Ay, pues yo me he comido esta. Buscando la irregularidad, la belleza de la imperfección. Totalmente. Aunque luego nos tuvimos el té así, con los deditos así. Y básicamente sí que es importante usar frutos secos, frutas secas también podemos poner pasas, arándanos, que además como tiene esa textura blandica va a hacer contraste. Y a mí hay una cosa que me encanta siempre que usamos chocolate negro puro y es toquecito de sal en escamas. Entonces, ¿por qué no ponemos los frutos secos salados? Porque tienen demasiada sal. A mí la verdad es que no soy un muy fan de los frutos secos salados. Pero en cambio... Hombre, así con eso le va a dar un toque muy especial. ¿Verdad que sí? Que una onzita de chocolate con un poquito de sal en escamas es otra cosa. Por favor. Ahí está. Le ponemos, ya veis, un par de escamas. Y eso también viene bien de postre, ¿no? Hombre, claro que sí. Lo que pasa es que de estos te puedes apretar unos cuantos. Yo pienso que es lo que da empaque a la cosa. Está pesado para eso. Con el té o con el café. Sí, porque si no de una sentada... Roibos, que también es todo muy de moda. Ah, sí, muy bien. Y con esa infusión tan de moda, claro que sí. ¿Te gustan las infusiones, Aitana? A mí sí. Sí, sí, sí. Aunque, bueno, pues... Siento más debilidad por el té. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy más cafetero. Sí, las infusiones... Yo es que me quité un café. El segundo café del día me lo quité. Que luego no duermo, hijo mío. Bueno, no fue por eso, fue por la piel. Pero bueno... ¿Por la piel? Que lo recomiendas. ¿Qué pasa? Que te lo tirabas por encima. Que recomiendas. Me lo tiraba por encima. Me voy a tirarme las cosas por encima. No, ¿recomiendan eliminar la cafeína? ¿Para cuidarse la piel? Sí, sí, sí. No tenía ni idea. Bienvenidos al rincón de Aitana. Consejos de belleza. ¿Queréis tener un cutis como el mío? Sí, pues entonces eliminad un café. Sí, recomendación de mi dermatóloga, ¿eh? Está bien, sí te lo ha recomendado tu dermatóloga. Y entonces empecé a sustituir ese café por el té. Vale. Pues nada, yo de momento... Que también despeja, tiene la teína y está muy bueno. Poniendo en una balanza... Dime, ¿qué quieres? ¿Qué eres cafetero? Sigo con el café. Nada. Sigo con el café. Tengo un cutis divino, de momento. No, eso es verdad. Sigo de momento y ya está. Eso es verdad. Pero bueno, si hago un té y te ofrezco estas pastas, no me lo negarás. Me lo vas a rechazar. En ningún caso. Mirad lo que hacemos ahora. Ahora, cogemos el chocolate blanco y ponemos unas líneas. Un poquito de decoración. Así un poco, ¿eh? Lo que cae fuera del papel, obviamente, no va a quedar en la galleta. No, ¿eh? Ahí está. Un tracito de chocolate blanco, que va a ser el toque ya magistral. Y fijaos lo que cuesta hacer una pieza de bombonería casi. Sí. Hecha en casa, en un momentito, al alcance de cualquiera. Esto se puede hacer hasta con los peques. Espectacular. ¿Sí, no? Sí, sí. ¿Mola? Mola, mola, mola muchísimo. Pues ya verás cuando lo pruebes. Pues una vez frías, ahí tenemos el resultado de nuestras pastas de té, nuestros discos de chocolate. Oye, yo creo que también es de bombonería profesional, ¿eh? Sí, sí. De pastelería también, de esas de escaparate muy subtuoso. Pastelería fisna. Fisna, eso es. Así como muy historiado, oye. Pues muy sencillito de hacer, además. ¿Sabes qué? Dime, a ver. Yo creo que la mejor manera de despedir es que cojas un disco, yo otro, y animar a la gente. Hay que ver, gente, hay que los hagan. Discos de chocolate con frutos secos. Frutas secas también, amigos. Disco chino-filipino. Mmm. Mmm. Disco chino-filipino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!